Tienda en la playa de Ariel. Muchos aparatos y artículos. Oh, suena interesante. Hay que entrar. Ariel, creo que tienes que cobrar más por estas cosas. Estos no sema pops no crecen en los árboles. No, Sebastián, dices eso todos los días. Y tienen un buen precio. Oh, qué bien. El primer cliente de hoy. Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Qué tal estás tú? Estoy muy bien. ¿En qué te puedo ayudar? Oh, bueno, necesito sandalias para el verano. Oh, perfecto. Conozco los zapatos perfectos para tu atuendo. Oh, qué bien. ¿Qué te parece si tomas asiento en el sofá y te los voy a ir a traer? Ok, gracias. Oh, pero qué gatito más lindo. Entonces, estos son los sandalias que tenía en mente. Oh, me encantan. Bueno, ¿qué te parecen? Me parecen perfectas. ¿Quieres intentar caminar en ellas? Claro que sí. ¿Son la talla correcta? Sí, gracias. Y son muy cómodas. Oh, qué bien. Estoy muy feliz que te gusten. Me encantan. ¿Hay algo más que te gustaría probarte el día de hoy? Hmm, ¿sabes? Tal vez un nuevo atuendo para la playa. Uh, tengo en mente el atuendo perfecto. Hmm, no sema pups. No sema pups. ¿Qué son esos? Uh, me encantan esas gafas. Uh, me siento genial. Mira lo que te encontré. Uh, está muy lindo. Ve a probártelo al vestidor. Ok. ¿Te quedó? Oh, sí, me quedó muy bien. Déjame ver. Oh, wow, eso te queda muy bonito. Oh, ¿en serio? ¿Sí te gusta? Me fascina. ¿Qué te parece? Bueno, es súper cómodo, por supuesto. Y creo que me encanta. Me fascina. Oh, ¿sabes qué? Tengo un bolso de mano que creo que combinaría perfecto. ¿Te gustaría verlo? Uh, un bolso. Amo los bolsos. Sí, por favor. Ok, ya regreso. Aquí está el bolso que te decía. Oh, wow. Miren qué preciosura de bolso. Me encanta y combina perfecto. Oh, wow. Te ves fabulosa. Bueno, ¿sabes? Me siento fabulosa. Creo que pronto voy a tener que tomar vacaciones. Deberías tomarlas. Oye, ¿te importaría si te tomo una foto para mi catálogo? Oh, no, para nada. Ok, ya regreso. ¿Así está bien? Oh, está perfecto. Oh, lo siento. A Treasure le encanta la cámara. Oh, está bien. A mí me encantan los gatitos. Bueno, tú también le caes muy bien. Bueno, Mujer Maravilla, ¿hay algo más que necesites el día de hoy? No, no lo creo, pero quiero añadir el sombrero y también las gafas. Perfecto. Ahorita hago tu recibo. Veamos. Tu total el día de hoy es... 273 dólares. ¿Cómo? Ya me escuchaste. Ahora págale. Oh, Sebastián. Ya para. Le estás asustando. Lo siento. Tu total es de 39.99. Oh, pfiu. Ok. Ya me había asustado. No te preocupes por él. Bueno, gracias por comprar aquí y gracias por las fotografías. Oh, no hay problema. Cuando quieras. Y estoy segura que voy a regresar. Bye. Hasta luego. Ten un buen día.